Las ramas de palma y olivo entrelazan en el vértice y abiertas la parte superior representan las glorias del Paraguay a través de su historia. El escudo de Hacienda lleva escrita la frase paz y justicia que expresa el deseo de todos los paraguayos. Tienen en forma circular, en el centro del mismo se encuentra el león que representa al pueblo, al soldado paraguayo, bravo y dispuesto a defender su libertad. La pica es una de las más nobles armas ofensivas y es símbolo de guerrera del pueblo paraguayo. El gozo frío es símbolo de libertad y carácter republicano del pueblo paraguayo. El himno nacional es la canción patrónica oficial del Estado paraguayo. Fue escrito por el turista grupillo Francisco Acuña de Miguel Roa. De esta forma las bellas chableras Están dando los pasos para estar ensalando en el ciclo estudiantil del colegio general alemán en esta un momento. El CETIAS es una institución que tiene profesión educar con calidad y equidad. Cuento con los siguientes niveles de educación comercial, jardines, jardines de infantes y preescolar. Educación escolar básica primero y nivel grado, educación media primero y el tercer año con negras y ciencias básicas y tecnologías. Es una institución asociada a la UNESCO que este año ha declarado Año Internacional de las Ciencias Básicas por el Desarrollo Sostenible. Justamente adoptó para la presentación de la Alegoría referente al Año Internacional de las Ciencias Básicas por el Desarrollo Sostenible. El Centro Educativo Integral está buscando actualmente. Cuenta con 180 alumnos. Con 12. multiplicado en hasta 120. De 9gebial. Esta institución educativa cambió sus fuerzas a la unidad de las zonas y a la unidad de las Ciencias Básicas por el des lun de las Ciencias Básicas por el mes de los partidos de las Ciencias Básicas. Laicincia Básica por el Ha hauntedio Sostenible Internacional de las Ciencias Básicas. La Igualdad signaling de las Ciencias Básicas por el Desarrollo Sostenible. Quiero compartirlo con este Instituto dečebre種. con 20 años de historia y trayectoria, y dejando huella esta institución educativa en nuestro municipio. Más de una vez agradecemos a los medios de prensa que nos acompañan, que se acercan a través del radio, de las pantallas de la tele, y lo que está haciendo es decir, este reencuentro en todas las comunidades, este estilo espirantil 2022, y uno de dos años de paz, hoy lo hace y nos vuelve a reencuentrar a los actores de los estudios, y prescribirse en el 2020, en nuestro municipio, honor a la madre, la madre, y a nuestra santa rica del caso. Gracias. 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 Andnnint. ¡G everyday. El aprender a vivir juntos, el aprender a hacer, envuelve la transversalidad, la promoción de educación, es valores. De esta forma, se ha presentado y lo despedimos con un fuerte aplauso al Centro Educativo Integral Alemán Stoltenberg. Señoras y señores, avanzamos. Señoras y señores, en el orden de las instituciones de nuestro desfile estudiantil, Santa Rita 2022, va recibiendo a la siguiente institución, Instituto Privado Santa Cecilia 2022, se barra 99. Educación inicial y escolar básica, el 30 de octubre de 2000, en carácter privado, llevando el nombre de Escuela Básica Nº 4774 Santa Cecilia. Fue elevada a la categoría de privada subvencionada por resolución número 183, el 27 de abril de 2001. Además cuenta con Centro de Formación y Capacitación Laboral Santa Cecilia, en diferentes áreas de mando medio, reconocido por el MEC con resolución número 162, barra 2016. La institución presenta hoy el valor más grande del patriotismo. El Paraguay, con sus colores de bandera rojo, blanco y azul, con el lema Orojajú, Xeretá, Paraguay. Actualmente cuenta con Educación Superior, Instituto Técnico Santa Cecilia, en las áreas de administración agropecuaria, gestión agronegocios, marketing, periodismo, educación tributaria, administración bancaria, contabilidad, administración judicial. Complejo Educacional de Formación Docente, IDF de Santa Rita de Mondaí, resolución número 54, barra 2018. Instituto de Educación Superior Santo Tomás, licenciatura, masterado y doctorado en Ciencias de la Educación. El Paraguay ha venido de la comunidad santerriteña, empezando con un régimen especial en el turno noche, en la casa particular de Don Pánfilo Borja, desde el año 2004. Se trasladó en el local construido con reglamento y requisitos del MEC, donde actualmente se encuentra sobre la avenida Fulgencio R. Guadalajú, barrio Bellavista. La institución cuenta con los siguientes niveles, de forma muy especial la familia del nivel inicial maternal, pequeños angelitos en un mundo mágico. Dos años, sonrisas de mil colores. Tres años, grandes soñadores, pre, cuatro y cinco años. Primero, segundo y tercer ciclo de la educación escolar básica. Nivel medio, bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas y sus tecnologías. Utiliza la metodología ecléptica, leo, pienso y aprendo. Reconocido por el MEC, sistema avanzado y de excelencia educativa, comprobada en varios países de América. Reimplementación de materias extracurriculares en todos los niveles, inglés, tics, en la aula, práctica de patinaje artístico y arquitecto pedagógico. Como deporte, ciencias, reconocido y recomendado por ley número 6.133, par 2018. Acompañamiento del aprendizaje diferencial e individual de un niño, con un tratamiento remedial en términos opuestos. Bajo la orientación y asesoramiento de una chica pedagógica. La institución alberga en turnos de mañana, tarde y noche a 600 alumnos en todos los niveles. Acuden a esta casa de estudios de distintas localidades en Circuncicina. Cerro Largo, Esquina Gaúlla, 14 de Mayo, Campeños Verdes, Nueva Asunción, Panarí, Tabapí, La Roque, La Rijal, Santa Rosa del Mundial, cuenta con un plantel de 40 profesores y formador de formadores profesionales con el perfil retenido en cada área y capacitados sistemáticamente. Promueve e inculca a los alumnos todos los valores, en especial el amor y respeto a los precursores de la patria y el sentido religioso. ¡Gracias! Cuenta además con la educación básica bilingüe y educación media para personas jóvenes y adultas. Cabe mencionar que la institución ya lanzó 1.700 bachilleros en ciencias y letras y bachilleros en educación media para personas jóvenes y adultas en 45 semestres de aprobaciones de educación media y técnica, cursos acelerados. En la institución se orienta y promueve la investigación de campo a través de la metodología de la investigación científica en las modalidades presenciales, semipresenciales a distancia. La resolución ministerial número 145 barra 2015, focalizada en Santa Cecilia, toda la región, en carácter privado. Con vestimenta típica, las alumnas de los niveles iniciales, igualmente los abanderados de la institución, portando con orgullo la bandera tricolor que inunda esta avenida llamada Santa Rita y que sirve de escenario para nuestra máxima expresión de patriotismo en este año 2022. Este año nos presenta una hermosa carruza. La carreta es el rancho que camina con el tema de los aljusheres tan paraguay. Caminos abiertos, sembrados con huellas moraníes, herencia imborrante de ancestros guerreros, acentuada por próceres heroicos que llenaron de gloria a este país. Corazón de América, los aljusheres tan paraguay, hoy estamos fiestas. Significa recordar y honrar a personas, hechos, batallas libradas, palabras grabadas en el final de su historia. Es por eso que representan esa historia guaraní, estos paraguayitos y paraguayitas, que son semillitas para recordar compatriotismo o regar compatriotismo y mostrar el futuro honroso, inteligente, marcando un porvenir glorioso. Rojo, blanco y azul, que nos representan con justicia, paz y libertad. Nuestros limitos, mismo que muestran las flores, tienen el futuro brillante de nuestro querido paraguay, de hacer acercarnos con carretas y huellas, hoy, los negros y las niñas, del 1 de diciembre, el santo asistido. Se acercan para significar el paso del crecimiento moderno y así mismo ellas llegarán con un profundo amado y respeto hacia su país, donde todo niño y niño tiene la libertad de estudiar, aprender y crecer, de conocimientos, de letras, números, y todo aquello que llena de inteligencia cada niño y niña en todos los rincones que están en vida tierra. Tierra bendita, cordiosa, donde un abanico de colores, blancas, flores, trocas, sembrados crecen para llenar en abundancia las fiestas de todos los habitantes de este propio paraguay. Este simbólico mapa muestra la abundancia y claridad de todo lo que produce este suelo maravilloso. Y al esperarse a ellos, nosotros volvemos muchos años atrás y nos encontramos como si estuvimos allí, junto a aquella Ana María de Vara, que es grande, muy heroína, que vivió un rol destacado en la que esta erica, abollando las malices sombras que con sus ideas y estanzas nos regaló. Hoy es un maravilloso país que vive en libertad. Es la doyta mujer, compañera, por su valiente prócer, que muestra el elegante y respeto, reto en el nacimiento y el amanecer en un país libre y soberano. Checo Cuentí, este suelo padre y lo que aserga almas unidas en un desigualdad en referencia a la cooperación y en todos sus niveles para ser un país progresivo. Que aporan hombres y mujeres que en sus corazones reflejan empatía a mujeres humanos solidarios en una sociedad productiva de paz. Y hemos visto que desde aquella noche y amanecer el histórico de mayo, en el que país practica con el corazón empapado de patriotismo todos estos valores que llevan con honor en este mundo entero. Presente a los amantes y estudiantes del Instituto de Formación Docente Santa Rosa de Montaí, con su insignia, los pabellones nacionales y de la institución portando un castell con la leyenda. La educación es un acto de valor, portando un acto de amor. El Instituto tiene un eslogan, formando profesionales con valores que portan los estudiantes, docentes, profesionalismo, creatividad, innovaciones, actualización y creatividad. El Instituto de Formación Docente Santa Rita de Montaí y Facultado en el año 2002, desde enero, luego de haber cesado 12 años, fueron reanudadas las actividades, cualquiera por la administración del Instituto de Formación Docente Santa Cecilia, según resolución número 27, el 29 de marzo de 2018, y declarado de ingresos tritales por resolución número 79 de marzo 18, el 4 de junio de 2018. A través de una minuta escrita presentada por el concejal Ailton Lina, aprobada por unanimidad en la sala de sesión en la Junta Municipal de Santa Rita. Hasta la fecha, ya van a ser todos los cohortes de habilitación pedagógica para ingresados de educación superior. Esta promoción de formación continua, técnico-descente, evaluación educativa y una promoción de 80 ingresados de profesorados de educación básica escolar. Primero en cuatro ciclos, que están apretados por el concurso público de oposición con una profesión del 27% de los cuales algunos no se encuentran en aula. Actualmente, cuenta con cuatro cursos de profesorado de educación escolar básica mejor en segundo ciclo y habilitación pedagógica con un total de 172 estudiantes. Hoy, el Instituto de Formación Santa Rita de Montaí se halla en proceso de licenciamiento para su habilitación y posterior predicación para los próximos egresados de la nueva formación de sesión. ¡Viva el Paraguay! ¡Felicidad y paz al Gran Paraguay! ¡Felicidad y paz al Gran Paraguay! ¡Provecciones de grados! ¡Provecciones de aquelite, Norte, 10! ¡Provecciones de la Universidad 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 de La Fulvia de la Fulvia de la Universidad de México La Fulvia de la Fulvia de la Universidad de México Que les permitan relacionarse con los demás Con la naturaleza y sobre todo con Dios Ya se han posicionado Los abanderados Seguidamente la banda lisa Ya recibimos a las tiroletas Con las coreografías improvisadas Vienen avanzando Hasta el palco central La escuela básica número 1923 Santa Rita Aumenta la solidaridad La tolerancia El respeto Practicando la educación En valores En función a la familia Como un núcleo fundamental De la sociedad La escuela básica número 1923 Santa Rita Está ubicada En un Tres De 5.000 metros cuadrados Donado por el señor Osvino Schneider Sustió con un grupo De 13 padres de familia Que se reunieron por primera vez El 30 de noviembre De aquel 1974 Y le dieron el nombre De la escuela graduada En 1933 Santa Rita Esa fecha quedó confirmada Una comisión pro construcción Del futuro local escolar Con las siguientes personas Y cargos Presidente Don Osvino Schneider Ahora ya fallecido Presidente Vicepresidente José Borré Tesorero Caetano Finato El primero de marzo De 1976 Comenzó a funcionar La escuela Con 31 alumnos Y alumnas Con la modalidad Lurigado Hasta el tercer grado Bajo la dirección De la profesora Isabel Urbina Quien fue la primera maestra Funcionando en carácter privado En 1977 El 23 de febrero Fue presentada La nueva Constructora Nombrada Linda Estela Villalba Con una comisión directiva De la escuela de Santa Rosa Del Montadur Y algunas autoridades De dicho lugar